El Impuesto de Industria y Comercio La Secretaría de Hacienda de cada municipio tiene en sus mandos la potestad de hacer un estatuto tributario. Entonces el consejo de cada municipio, en cabeza de su alcalde, que es el que firma la norma, entonces crean los impuestos y crean lo que denominamos acuerdos. Entonces estos acuerdos nos sirven para dictaminar y para mirar cuáles son las condiciones en las que se crea el impuesto. En este caso hay un hecho generador y el hecho generador es el ejercicio que realiza directa o indirectamente son las actividades tanto industriales, comerciales y de servicios, ¿cierto? Que permanentemente o en ocasión de un inmueble determinado con o sin costo establecimiento de comercio. ¿Qué quiere decir esto? Pues con o sin establecimiento de comercio yo estoy generando unos ingresos. Por esos ingresos, por ejemplo una asesoría contable yo no necesitaría tener una oficina. Para firmar un contrato por servicios yo no necesitaría tener una oficina, simplemente voy a donde me necesitan, firmo el contrato, rehago la actividad en la que fui contratado y no necesariamente tengo que tener un establecimiento de comercio. Pero sí estoy generando unos ingresos. Y esos ingresos yo los llevo a reportar a la Secretaría de Hacienda y pagar el tributo de acuerdo a mi actividad económica a una tarifa especial y pagárselo a la Secretaría de Hacienda donde yo esté generando el ingreso. Tengo pues un sujeto pasivo que son pues todas las personas naturales, todas las personas jurídicas, ¿cierto? De todos los regímenes. Sociedades de hechos, fideicomisas y consorcios de unidades temporales. ¿Qué son los consorcios de las unidades temporales? Entonces cuando, digamos, dos empresas, dos sociedades licitan, tienen una licitación sea para un ente privado o para un ente público, pero resulta que la primera empresa cuenta con la experiencia, la segunda empresa cuenta con el capital, estas dos se unen y forman un consorcio para poder llegar, ¿cierto? A cumplir con los requisitos que tiene la licitación, para poder cumplir con todos los requisitos de cargos y con el pliego de cargos que tenga esta licitación. Eso es una unión temporal, el manejo es el mismo manejo tributario para, como si yo formara una empresa normal o una empresa jurídica, no hay ninguna diferencia, facturan, tienen que estar inscritos en la DIAN, tienen que tener su RUT, tienen que tener su cuenta, tienen que tener su resurrección y su habilitación de facturación. Es un tema que más adelante vamos a poder tocar y tocamos a fondo. Obligaciones de régimen simplificado, pues bueno, una inscripción en el RUT, una inscripción en cada Secretaría de Hacienda, una declaración anual, ¿cierto? Ya los ingresos superiores son de 80 millones para Bogotá, pero ya se rige de acuerdo a cada municipio. Tienen una contabilización simplifica, informar el NID y conservar las pruebas, conservar las pruebas, pues conservar todos los documentos que haya dado lugar a esos ingresos. ¿Cuáles son las obligaciones del régimen común? Pues tendrán una declaración bimestral y depende también, ¿no? La declaración bimestral es de acuerdo a los municipios, ¿no? Los municipios de San Mario, ¿cierto? En este caso Bogotá es bimestral. Tendrán una facturación, un NID de correspondencia y un agente de retención de las pruebas. La base grabable, la base grabable es de cero en adelante. Entonces, por un ingreso, un peso, tributo. Entonces, de aquí para allá no habrá base. Se liquida con base de ingresos netos del contribuyente obtenidos durante el respectivo periodo. Y, pues, la presentación, ya la dijimos, que es una presentación bimestral o anual y las tarifas las da cada secretaria. Bueno, hola muchachos. Espero, pues, podernos encontrar en otros videos referente al tema impositivo, a los otros diferentes impuestos que tenemos. Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden, por favor, escribidme mi correo que aparece en el inicio de este video. Y, bueno, muchas gracias. Gracias.